¿Tú qué sabes la canción de Pal Pilar? Saben lo mejor, los gigantes y la procesión. ¿Cómo estás de canción? Porque son cosas de Pilar. Pues habría que añadir. Pal Pilar, saben lo mejor, los gigantes y la procesión. ¡Y los gandules! ¡No, Rima! Parece una canción hecha por ellos. Muy bien, ¿eh? Era en honor a ellos. Sí, la meto ya y la tope. Muy bien, la meto ya y la tope. Lo has probado. Pues mira, yo os canto. Os pongo así una telica en nuestro sofá para que os sentáis. Con corazones. Con corazoncicos. Todo así para que os sentéis más a gusto. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal estáis? Pues bien, bien. En Zaragoza felices, piezas del Pilar, con ganas. Nos lo estamos pasando fenomenal. Ya habéis empezado a disfrutar. Tenemos ganas de ir a ver a Bisbala, aprender un poquico así los... A ver, los giros. Los giros. Como gira, como modula la voz. Pero para eso hay que ponerse de pie. Espera un momento, chiquitos. Chiquitos he dicho. ¿Por qué he dicho chiquitos? Quería decir, chicos, ponernos en pie, por favor, porque os tienen que arreglar. No te pongas en esa postura, que es un tanto... No, tanto fea. El chaup de lado. Ya está. Ya está. Ya está. Era una excusa para ponernos de pie y volver a sentar. O sea, que se nos veía, pero no se nos oía. Efectivamente. Pero con la visión de vuestras piernas yo creo que es más que suficiente para llenar el plano. ¿Qué tal os va la vida? ¿Bien? Pues bien, bien. Como os hemos estado tocando por ahí y vamos a seguir tocando. ¿Por ahí? No, por ahí seguramente. Luego volvemos a casa, dormimos. Dormimos, o sea, no todo bien. Todo muy gandul, muy bien. Tocamos el jueves pasado, vamos a tocar este viernes otra vez. Pero no son muchos conciertos juntos así, igual. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, luego... De las perrucas eso no viene mal para los gastos de la mansión. Porque esto lo hacéis por dinero, ¿no? Pues hombre, básicamente sí. Hay que limpiar el casco del yate y cosas de este tipo. No, no, sí, sí. Claro, si no, ¿de qué íbamos a andar así y por ahí? Sí. Si no, iris con traje. Lo que está claro es que con los gandules no lo pasamos bien. Generalmente lo pasamos muy bien. Este viernes 13. Bueno, unas veces no lo pasamos. Generalmente. Un aplauso para Blanca. Generalmente. Tengo que explicarlo, no hace falta, ¿no? No, no. Vale, ¿puedes continuar? Sí. Lo pasamos muy bien. Lo que quería decir es que también entrevistándoos lo pasamos muy bien. Lo he tenido que explicar porque me pongo nervioso. Este viernes concierto en EbroFood 2017 en el Parque de San Pablo, en Echegaray. Es donde os podemos encontrar para que la gente sepa dónde ir. Que no pueden venir aquí todo el salsa amarillo. Sí, pues ahí estaremos. No sé, pues empezarán a tocar los zagales del gallo, ¿cómo se llaman? Ah, mira. Sí, a las nueve o por ahí. Y nosotros iremos después. O sea, que tenéis teloneros ya. Bueno. Digamos que tocan antes y... Ya está. No, no, no. Pero bueno, yo todavía no he logrado pronunciar bien Fast Truck, Truffaz. Truffaz Trufurius. Trufut. Trufutrax. Trufutrax. Trufutrax, ¿no? Trufutrufut. Trufutrufutrax. Trufutrufutrax. Bueno, chicos, vamos a centrarnos, por favor. Perdón. Vamos a poner orden. Vuestro último disco es... Noches de bingo. ¿Vais mucho al bingo? Hostia, fuimos... Sí, sí. Hace un par de años fuimos. Ahora vamos a tener que poner el pi, ese por el palabra que has dicho. Ah, lo siento. Pero esto está grabado, esto no... No hay que decir tacos, ¿eh? Se quita, se quita. Vale, vale, perdón. Sí, fuimos, pero fuimos a las tres y media de la tarde y no había mucha animación en el bingo a esa hora. No es una buena hora para irme. Lo malo del asunto es que estábamos solos y todo lo que se recaudaba era para nosotros. Es decir, que si nos tocaba, nos tocaba lo que no tenía. Sí, sí, o sea, en la línea era un euro y medio y el bingo era en tres euros. No nos tocó nada, nos fuimos y ya está. Sí, pero estuvo... A nosotros nos gusta el bingo porque es un juego que no tiene estrategia. O sea, es solo rapidez, porque vamos súper rápido. Como lleves muchos cartones, hay que estar muy contento. No, 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 hay que estar al loro, ¿eh? Uf, hay que... ¡Buah! ¿Sabes ese rollo, no? El rollo de sepia, ¡buah! Controlar ahí, porque es que, claro, ¡ay, ostras! Luego me di cuenta de que iban ordenados. Entonces, tampoco es tan difícil. Pero eso fue después. Ya cuando salíamos. Ya cuando salíamos. Pero te vas a contar de que iban ordenados. Lo fastidies. ¿Y qué pasa en las noches de bingo? ¿Qué es lo que ocurre como para llenar un disco entero de temas y de risas y de chascarrillos? ¿Qué es lo que pasa en las noches de bingo? O en un mediodía de bingo, que en vuestro caso... Sí, que fue más mediodía. Llenar un disco de chorradas no creas que no cuesta. Imagínate llenar siete, que llevamos siete. Imagínate, pues nos ha costado. Sí, sí, pero... No es una tontería, desde luego. A ver, darnos titulares, perdonadme. ¿Por qué habláis, por ejemplo, de los ponis y el 23F? Ah, ponis y 23F. No es que tenga mucho que ver una cosa con la otra. Sí, pero puedes decir, ¿qué tipo de cortocircuito se produce en la cabeza de un ser humano para vincular los ponis y el 23F? Pues no sé cómo salió eso, pero no me acuerdo. Sí que me acuerdo la de Pony, más o menos. Sí. ¿Cómo era el estribillo? Sí, me hace algo así. Si se escucha... ¿Cómo es? Es mi. Ah, es mi. Menor. Pony, caballo chiquitico con las patas gordas. Pony, las mueves muy deprisa cuando galopas, mucho más fácil para montar que un caballo de tamaño normal. Pony, metro y medio, mides tú. Gracias. Esa es bonita. Esa es bonita. ¿Tenéis algún otro animalico en el repertorio? Muchos. Animalicos hay un montón. ¿Cuál es? ¿Cuál es la de...? El gato, cuídame el gato. A ver, ¿cómo es con eso? Esa no te la sé. Esa yo no me la sé. Es que yo no me la sé. Mi menor, mi menor. Es que esa la toca él. Y yo canto. ¿Qué hace? Cuídame el gato, Manuel. Chan, chan. Cuídame el gato, este mes. Improvises, improvises. Etcétera. Etcétera. Es cosa... Sí. ¿Por qué habláis de la República Democrática Alemana? Estáis muy locos. Ah, sí, los... Los de los... Los rusos. ¿Cómo es el estribillo? Si no la toco entera... O sea, es que estamos acostumbrados a tocarlas enteras y... Y si poníamos en estribillo... Cogerlas a mitad nos cuesta. Nos cuesta. Entonces, en definitiva, se os ha olvidado el repertorio. Exacto. Promete concierto de este viernes. Muy bien. Bueno, pero eso es habitual, ¿eh? Tenéis hasta el viernes. Sí, sí. Y para ensayar. Cuando hacemos las canciones nuevas, siempre... O sea, a Santi aún se le quedan las canciones. Pero, ostras, a mí es que no hay manera. Él tiene una memoria para lo inútil buenísima. Me encanta. Para lo que es importante, no hay manera. Ahora, ¿seríais capaces de cantarnos un tema entero? Sí. Uno. Yo creo que sí. ¿Lo tenéis preparado? Sí, sí, sí. Ah, el que tenemos preparado. Ese sí, ese sí. Vamos, sí, eso sí. Venga. Ese sí. Vamos allá. Y ya, por favor, ponedos de pie. Sí, señores, niños y niñas. El sonido. Y... ¿Váis a cantar sentados? Sí, sí. A ver si se cansa. Lo hemos preparado todo perfecto para que canten sentados. No puede ser de otra manera. Necesitaremos que nos ayudéis con las palmas. Vale. Con nosotros las palmas se nos da bien. Sí, a ver. A ver. Con todos ustedes, Roberto Montañez y Santiago Díez. ¿Estáis? Estamos comodísimos. No, no. Menos él. Estamos comodísimos los dos. Estuvo tranquilo, ¿eh? Los servicios informativos pueden esperar. O sea, que... Es que, mira, está un poco bajo. No hay mucho que contar. A ver, a ver, a ver. No, tú como en tu casa. Ponte cómodo, venga. Espera. Esperen. Esperen, que él como en su casa. Llevo muchos años y nunca he salido para que sirven muy bien estas ruleticas aquí. Ni esto. No, ya está, ya. Sí. ¿Lo tienes ahí bien? Sí. Ahora, los gandules. Esperad, que hay que presentaros. Es que soy muy de presentaciones así clásicas en la antigua usanza. Me encantan. Ah, vale, muy bien. Con todos ustedes, Roberto Montañez y Santiago Díez, los gandules. ¡Venga, esas palmas, querido público! ¡A lo loco! Venga, tenemos que repetir lo que digamos nosotros, ¿vale? No lo que diga otro. Vale. Pantalón marrón, pantalón marrón, camisa marrón, camisa marrón, guardia jurá, guardia jurá. ¡Vamos! Pantalón marrón, camisa marrón, porra en el cinturón, guardia jurá, guardia jurá. No puede entrar al juicio disfrazado de pepino. ¡Uy! ¡Ay, qué tiquismiquis! En el chiquipar no puede entrar con plutonio. ¡Uy! ¡Ay, qué tiquismiquis! ¡Ay, qué tiquismiquis! Es... Curso de formación, curso de formación, walkie en el pantalón, walkie en el pantalón, caseta con monitor, mini televisor, guardia jurá, guardia jurá, no casque esas almendras con la piedra roseta. ¡Uy! ¡Ay, qué tiquismiquis! No se suene los mocos con la sábana santa. ¡Uy! ¡Ay, qué tiquismiquis! ¡Ay, qué tiquismiquis! Es... Haga usted el favor de bajarse de la esfinge. ¡Uy! ¡Ay, qué tiquismiquis! No apague el cigarro en ese cuadro de olla. ¡Uy! ¡Ay, qué tiquismiquis! ¡Ay, qué tiquismiquis! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Aragón! ¡Aragón! ¡Esperemos!